El gobierno de Trump anunció que tiene un plan para reunir a los 365 padres deportados con sus hijos, que se encuentran bajo su supervisión en Estados Unidos. El jueves el juez del Distrito Federal, Jana Sabrao de San Diego, calificó de decepcionante e inaceptable que el gobierno no presentara un nuevo plan de reunificación y le fijó un nuevo plazo para ello. Relacionado, gobierno dice que 559 niños inmigrantes permanecen separados de sus familias la semana pasada, Sabrao reprendió al gobierno federal y le dijo, por cada padre que no esté ubicado, habrá un niño huérfano para siempre, y eso es 100% responsabilidad de la administración. El plan precisa que la reunificación solo ocurrirá en el país de origen de los inmigrantes fundamentalmente Honduras y Guatemala y no incluye provisiones sobre la capacidad de impugnar las deportaciones si los migrantes fueron devueltos a sus países de origen porque se sentían obligados o si fueron deportados por error. La Asociación de Libertades Civiles, ACLU, y no el gobierno, sería responsable de determinar si los padres quieren la reunificación con el niño, según el nuevo plan. El Departamento de Estado se encargaría de encontrar a los padres de los que no se conoce el paradero. El jueves el número era 26 y pero este viernes informa que ese número es solo 5. Otros niños esperan ser reunificados con sus padres que fueron liberados en territorio estadounidense. En total, 559 niños no se han reunido con sus padres después que fueron separados en la frontera bajo la política tolerancia cero del gobierno de Trump. Más noticias en cronología de la crisis de separación de familias.